El gran anhelo de los bonaverenses de recuperar el máximo escenario deportivo del fútbol se ve cada día más cercano. El Estadio Marino Klinger Salazar tendrá una nueva cara con una millonaria inversión por parte del Gobierno Nacional que está alrededor de los 65 mil millones de pesos. El estadio desde el primer inicio va a ser totalmente nuevo, va a ser construido por etapas porque creemos que el monto va a estar superior a los 65 mil millones de pesos y entonces eso amerita que sea por etapas porque aquí el único que va a poner recursos para esta construcción va a ser el Ministerio del Deporte y el Gobierno Nacional. La Administración Distrital tendrá el compromiso de hacer el respectivo sostenimiento del escenario para no dejarlo sucumbir al abandono. No, dinero del distrito va a haber para sostenibilidad del escenario por 10 años. Eso no lo ponga en duda porque ya, es más, nos toca entregar el estudio en febrero del próximo año pero estaremos prestos nosotros a cumplir con lo que tenga que cumplir el distrito. En el primer trimestre de 2021 ya se tendrán obras en el escenario y se trabajará a la par en la apuesta para que Buenaventura obtenga la ficha para que el equipo profesional de fútbol participe del Torneo Nacional de la Primera B a partir del 2022.